sabes lo que verdaderamente vale la pena vale la pena compartir porque es una manera generosa de cambiar el mundo para mejorar porque compartir te trae la mayor de las alegrías y es que compartir da felicidad y la felicidad no depende de lo que uno no tiene sino del buen uso que hace de lo que tiene gracias por su confianza somos supermercado avenida 10